La asesina elfa Todos están hablando de ti Menos los que ya están muertos, claro Y ese número no deja de crecer ¿Qué te hace pensar que en breve no serás uno más? Te soy más útil con vida Digamos que doy soluciones Por ejemplo, recluto fuerzas Algunos orcos disfrutan de los placeres sencillos A estos dos les apasionan los ruidos y las explosiones Usa esta información para atraerlos y ganarte su lealtad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! soy el tariel la espada de se te dan estupendamente deberíamos colaborar de hecho nos vendrían bien tus destrezas para un proyecto si nos ayudas te deberemos una habla muchos como negarme ante tan entusiasta invitación si bien mi hermano de sangre yo tenemos un problema con algo que vive en las cuevas cercanas y nos arruina la diversión cuando intentamos alcanzar nuevos niveles de aparece y apaga todos los juegos queremos tomarlo y hacer lo nuestro de hecho será un juego quien consiga más puntos en el proceso gana allá vamos recuerda no mates a la bestia solo queremos tomarla al sonido del boom 3 2 1 boom ¡Suscríbete! 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 Prepara las cuerdas, Suscríbete. Nada de cuerdas. Ya me encargo yo. ¡Ha sido increíble! Me pitan los oídos y eso que hace años que estoy medio sordo. En cuanto a la bestia, volverás a verla muy pronto. Los Booms van a ser celestiales. Ya eres de los nuestros. Si quieres que algo haga Boom, solo pídelo. Y no aceptaremos un no por respuesta. Estoy... honrada. No, no, no. ¡El honor es nuestro! En una palabra, barriles. Tienes razón. Es una palabra. Están por todas partes. Normalmente, si envenenas un barril, solo consigues un par de orcos muertos. Pero usa este veneno y no quedará un alma en toda la fortaleza. Esos Globs no tienen ni que bebérselo. Aún así, hay un Glob ahí dentro que me debe un favor. Voy a por él. Te veo en un rato. Ahora veremos lo eficaces que son sus soluciones. Y tal vez la razón por las que las propone. La sombra los llama. Llama a otro. ¡Ja, ja! Otra abominación eliminada de Mordor. ¿Has oído eso? Un consejo. Apártate de la niebla verde venenosa. En cuanto envenenes los demás barriles, todos los orcos tendrán que huir. O morir. Parece que lo tienes todo planeado. Menos lo del Glob al que tengo que rescatar. Lo vigilan demasiado bien. Me serviría una ayuda para sacarlo. Si te parece. Oh, me lo hago. Sí. No me he hecho. No me he hecho. Que te parece. Bueno... No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Libérame! ¡Quiero vengarme! ¡Libérame antes de que me destrocen! Creo que te debo un favor, solucionador. ¡Ahora dos! ¡A eso lo llamo yo! ¡Ayudar! ¡Libérame antes de que me despegue! ¡Libérame antes de que me despegue! ¿Pero qué es verdad que está ocurriendo ahí fuera? ¿Por qué hay tanto veneno? ¡Tu elfa! Espero que te hayas divertido, porque ahora te voy a tronchar. ¡Estoy en...! ¡Muere! ¡Mueve! ¡Illuminación es a mí, no! Bien hecho. Ahora ponte a cubierto y hazme una señal cuando esté despejado. He situado arqueros que harán estallar los barriles. Nadie volverá a poner el pie en esta fortaleza. ¡Gracias! Otra fortaleza arrebatada al ojo llameante. Y sin un ejército detrás. Pero la aparición sí lo tiene. Y tendrás que hacerle frente. Mi señora, te he buscado en cada rincón de Mordor desde la primera vez que escuché historias sobre una elfa que ardía con la intensidad del sol. Jamás imaginé que serías tan... tan... encantadora. Renuncio al dominio del Señor Oscuro. El de la luz. En fin, lo que sea el maldito ojo que está sobre la cima de Barad-Dur. Y me voy a entrezar aquí y ahora a ti. Te acompañaré en esta misión. El Señor y yo tenemos asuntos pendientes. Pero no hagamos ruido. Uno de sus caudillos, un tipo ambicioso, tiene la llave de una entrada secreta a la azotea del Torreón. Deberíamos encargarnos de él cuanto antes. De acuerdo. Guía mis pasos. Salí de una tina, hace caso de aquí. Nunca pensé que viviría tanto. ¡No! 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 ¡No ¡Espera! ¡Bueno, algo! ¡Qué muralla tan ridícula! Yo construiría una diez veces mejor en la mitad de tiempo. Perro de Sneal. ¡Cantamos por el agua! ¡Cantamos por el agua! ¡Sí! ¡Así es lo que se hace! ¡¿Prato?! ¡A ver, si te mueres! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Esa es la llave de la entrada de la azotea! ¡Suscríbete! 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 ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Ah! Me siento bien. No hay sabor más dulce que el de la venganza. Ahora a buscar a otro global que odiar. Eres la elfa de la que tanto hablan. ¿Pretendes acabar con toda vida en Mordor, eh? Bien. Todo lo que se mueve por aquí arriba hace un ruido terrible allá abajo. ¿Allá abajo? Deberías verlo, amiga de orejas picudas. Es precioso. O bueno, lo era. Hasta que ese lunático empezó a construir ese glorioso futuro. Es hora de derribarlo. Oye tú, sal de ahí de una vez. Estás justo en medio de mi gran obra maestra. Doy la cara por aquellos que sufren tu infernal industria. Y muy pronto también ellos lo harán. Este glorioso futuro. Comienza a darme que pensar. ¿Comienza? Lo lamentarás, elfa. El nuevo reino orco se elevará sobre las cenizas del antiguo. Y tú quedarás sepultada debajo. Este es el plan. Un cebo para ghouls en el campamento de esclavos. Llegan los ghouls. Los orcos se van. Y todos contentos. Bien, ¿no? Admiro su simplicidad. Un orco en busca de dolor. Tiene mejor que los dos de los. ¿Te gusta dar y también recibir? Una vez luché contra él. Una pérdida de tiempo. ¿Cómo vas a disfrutar de un orco? Es que los orcos detestan a los ghouls. Menos el adoran ghouls. Un bicho raro. Pasar más tiempo en los pozos de pelea me ayudará. Una cosa. Si los de abajo comparten el mundo subterráneo, ¿por qué no luchar codo con codo para defenderlo? El responsable. No nos verán venir. Cualquiera que camine ligero puede surgir de entre la niebla. Los de abajo y yo surgimos de entre el suelo. Y así no podrán tocarte. Es un honor que te destinen aquí. Es el corazón de los dominios del señor Oscar. Ya. Pero me gustaría que me trasladaran a un sitio común. Ningún ghoul apestoso va a matar a mis esclavos. Ni ninguna maldita elfa va a matar a mis esclavos. Si alguien va a matar a mis esclavos, seré yo. Acabad con ella, muchachos. Vamos a enterrarte junto a tus obreros. Yo te he escogido el sitio y todo. Encontraré a quien ha hecho ese ruido y le cerraré el abogado. ¡Rito! Podría decir que no vas a sentir nada. Pero mentiría. Una vez empieces a sangrar, lo sentirás todo. ¡No! 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 Así no vas a poner camino. ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te gusta presumir? ¡Eso no lo ha parado! ¡Capitán! ¿Qué te pasa? ¡Sangra para mí! ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo lo haces? ¡Toma esto! ¡Muere, prestoso! ¡Toma! 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 ¡Toma asqueroso! ¡Ahora te voy a matar! ¡Glorioso! ¡Ha habido un momento en que pensaba que me iba para abajo! ¡Pero se acabó! ¡Los reinos subterráneos vuelven a estar a salvo de los entrometidos de la superficie! ¡Hay que celebrarlo! ¡Y conozco el sitio perfecto! ¡Glorios subterráneos vem sumen sus! ¡No! ¡Hé hey! ¡Hé hey! ¡Hé hey! ¡Awey! Te encuentras anti-muros que no podrías defender ni quebrantar. Te enfrentas al ejército que hemos reunido para dominar todo Mordor. Y tendrás el honor de subir a su plena victoria. Y cuando ya váis inertes en el campo de batalla, os arrebataremos los anillos de los dedos. Y comenzaremos la conquista de la Tierra Media. Hay que admitirle que son ambiciosos. Eso no cambia nada. ¡Gardat! 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 ¡Toma de fuerte! ¡Gardat! 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 ¡Vosotros! ¡No paréis! ¡Esa Escorial no merecía tu vida! ¡Aquí es la buena cosa! ¡No te muevas! ¡No nos enfrentamos a un elfo! ¡Es otra cosa! ¡Si te rindes puede que te mate con rapidez! ¡Te conozco ese truco hace años! ¡Origa! ¡No me voy a matar! ¡Vamos a matar este mal! ¡No puedo morir así! ¡En la superficie! ¡Fal! ¡Fal del fuego! ¡Fal del fuego! ¡Fal del fuego! ¡No me voy a matar! ¡No! 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 ¡No me voy a matar! tu compañero aquí presente tengo algo que decirte gusano pero no debe morir junto con sus libros ah bien hecho mi señor por qué se resisten acaso no ven tu belleza y tu espector yo sí todo cuanto cae en tus manos lo hace resplandecer de modo asombroso fascinante en mi señora ya que no hay sin flechas recoged las de los cadáveres el puente es muy tengo de moverte por años chicos para el brillo y y y Respira el veneno, y no respirarás más. No os acerquéis si no queréis hacer sucio. Es un knock. ¡No toméis prisioneros! ¡Que nos ilumine! Haz lo que sepas. Grita, ataca. Pronto solo podrás asfixiarte y temblar. Auron traicionó a Borja. Debe morir junto con sus albirros. No, a la muerte te encuentro. Sí. ¡Hadaréis esto con sangre! ¿Cómo la fortaleza será tuya, mi señora? ¿Cómo no podía ser de otra manera? Te equivocaste de mí. ¡Vamos a tomar esto fuerte! ¡Recoged las de los carácteres! ¡Adelante por la gloria! ¡Una carga más! ¡Fuera! ¡La cárcita del usurpador! ¡Muy bien! ¡Mi señora! ¡Maravilloso, mi señora! ¡La fortaleza será tuya enseguida! ¡No os acerquéis si no queréis hacer! ¡Mamás había visto tanta finura! ¡Mamás había visto tanta finura! ¡J kollaboro! ¡No os acerquéis si no queréis hacer a misión! ¡No os acerquéis si no… ¡Mamás habéis usted cobertura! ¡Tel que es una hate ha! ¡Chesuradil! ¡Vamos a la… ¡Nos acercitos! Ch緑os ¡Ayuda! ¡Acabad con sus enemigos! Lo honras con tu crueldad, mi señora. ¡Mito de Sauron! ¡Mito de Sauron! ¡Es un goce verte matar! Pronto serás dueña de su fortaleza. Es decir, tu fortaleza, mi señora, faltaría. ¡Mira mi espano! ¡Hadme más daño inútil! ¡Quiero sufrir! ¡Hay belleza en todo cuanto haces! ¡Más dolor! ¡Mira mi espano! ¡Mira mi espano! ¡Mira mi espano! ¡Ayuda a un pobre despojo indigno! ¡Es un placer verte trabajar! ¡Mira mi espano! ¡MeIndusar! ¡Más daño! ¡Crecios! ¡Tu resplandor inundará la fortaleza y la liberará de nanta inmunición! ¡No! Me has mostrado el auténtico gozo del dolor, suculento y delicioso. Quiero más. Necesito más. Dame más dolor. ¡Debo tenerlo! ¡Vuelve aquí! ¡Escuro, señores! ¡El capitán ha muerto! No os acerquéis si no queréis acudir. ¿Adónde vas? ¡Dolor! ¡Fuera salud! ¡Ciego! ¡Buen corte! ¡Buen corte! ¡Buen corte! ¡Buen corte! ¡Buen corte! ¡No podrás matarnos! ¡Sauron traicionó a Morgoth! ¡Debe morir junto con sus esbirros! ¡Ayuda! ¡Es un goce! ¡No puedo fallarle a mi señora! Excelente, mi señora. Pero mucho menos de lo que mereces. El de Byron. ¡Bien has venido... elfa. Te agradecemos por traernos el anillo. Tratado a ti me engañando. Y lo sabes. Tratado a ti me engañando. No podrás con nosotras. Tratado a ti me engañando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú jamás poseerás los anillos! ¡Los anillos te poseerán a ti! ¡Suscríbete al canal! Por la gloria del reino te honramos, padre Al parecer os honráis a vosotras mismas, los anillos ¡Los anillos! ¡Suscríbete al canal! 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 Maldita Por supuesto El anillo Me dijiste que en su momento harías lo necesario Dame el anillo Por supuesto ¿Por qué renunciar a él? Algo tan pequeño Talion No traiciones al hombre que fuiste ¿Tú me hablas a mí de traición? Tú me abandonaste Y Celebrimgor Todo me lo arrebatasteis He afrontado esta guerra Solo Talion no está solo Este anillo Es mío Talion desapareció Más Más Por causa Cumpliré mi juramento ¿Por qué renunciar a él? ¿Por qué renunciar a él? ¡Dame el anillo! ¡Obtendrás la libertad! ¡Eres un vestido! ¡Te llamas Talion! ¡Eres un montará de Gondor! ¡Venirás contra otras! ¡Obtendrás la libertad! ¡Te liberaré, Nazgul! ¡Gracias! ¡Eres un montárrafo! ¡:「 ¡Eres un montámos! ¡Eres un montámos! ¡Eres un montámos! ¡Eres un montámos! ¡¿Cámos no os ponemos! Encuentra la libertad en la muerte He sido apartado de la muerte Y ligado al ojo llameante Encuentra la libertad He de aliento en el cuerpo Mi destino solo es mío Tu trabajo aquí acabó Partiremos rumbo al oeste Oh no En los años siguientes El Tariel continuó combatiendo a las fuerzas de la oscuridad Viajó al este Y regresó a Mordor varias veces Presenció la caída de Varad-dur Y el escape De que le brinco El Forgador es libre El Te Llama Acudiré a su llamada El Te Llama 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 El Te Llama